Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo sobre personalidad vamos a hablar sobre qué pasa cuando te sientes triste o deprimido o crees que tienes depresión, pero no sabes por qué. No hay una causa definida, no ha sido ninguna defunción familiar, ni te han echado del trabajo, ni hay ninguna causa que de verdad te haga pensar que ese es el motivo por el que estás deprimido o triste. Simplemente tienes esa sensación general. En estos casos hay una serie de cosas que te puedo recomendar, pero la primera de ellas es parte a pensar, porque es el objetivo de este vídeo, si realmente el problema que tienes no es un problema que es muy común en la sociedad de hoy en día. Y es que no sabemos muy bien por qué hacemos lo que hacemos, ni cuál es nuestro objetivo, y en general sentimos que nos falta algo, sentimos que nos falta propósito, motivación... En general, ¿qué estamos haciendo si lo único que hacemos es ir al trabajo o ir a casa? Y en esos casos, en esos casos donde parece que lo tenemos todo, pero aún así estamos deprimidos porque no hay nada interesante... ¿Qué hacer? Bueno, pues en esos casos hay que apelar al hecho de que paradójicamente se suicida más gente en el primer mundo que en el tercer mundo. Porque en el tercer mundo la gente está muy preocupada con sobrevivir como para pararse a deprimirse porque no tiene nada que hacer ni hay nada interesante. Tienen que sobrevivir y punto. Y algo similar que podemos intentar hacer en el primer mundo es olvidarnos de esta idea de que, bueno, pues sí, yo voy al trabajo, me mantengo relativamente sana, voy a mi casa, veo Netflix y me voy a dormir. Y ya con esto pues voy pasando los años. Esta idea no suele funcionar, ¿vale? Es una receta para la infelicidad muy grande. Y cuando yo a veces suelo decir un poco, a modo de exageración, que más del 50% de la gente es infeliz... Al fin y al cabo, lo que estoy diciendo es que tenemos calefacción, tenemos comida, tenemos un techo y tenemos un trabajo. Pero ese trabajo no nos representa. Y como no nos representa, sentimos que no estamos cumpliendo una función más allá de ayudar a otro que realmente no nos importa a ganar dinero o aportar valor, pero no sentimos que nosotros estemos aportando valor ni sentimos que estemos haciendo nada interesante en nuestras vidas. Y por ello, lo que tienes que hacer es centrarte en mantenerte excitado sobre ti mismo y en general en hacer cosas que crees que te resultan de provecho. Crecer como persona. Cuando tú estés creciendo como persona, cuando te estás desarrollando y cuando vas viendo que tú no eres el tú del mes pasado ni del año pasado, tampoco tienes mucho tiempo para deprimirte. Salvo que hayan circunstancias concretas, hechos que te pasen, que te hagan deprimirte, como hemos comentado al principio del vídeo. Si ese no es el caso, si estás creciendo, no estás muriendo. Ese es el resumen. Cuando no estás creciendo, estás muriendo. En el momento en el que no estás creciendo como persona y simplemente estás pasando los días y las semanas y los meses, es normal que acabes un poco drag, es normal que acabes un poco triste, deprimido, no sé, como sin ilusión. Es normal porque no estás haciendo algo que es muy nato, muy natural para ti mismo como ser humano y es desarrollarte, crecer. Por ello es importante, si no en este canal de YouTube, en cualquier otra fuente de información, que te des un repaso a las áreas de tu vida en las cuales crees que deberías crecer como persona y te centres en ello, poco a poco, sin obsesionarte. Simplemente, tranquilamente, ponte unos objetivos realistas y poco a poco los vas haciendo y vas viendo que eso te ayuda a crecer, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo. Un saludo. Un saludo.